Era un día como cualquier otro. La ciudad descansaba en la calma que te ofrece la agonía de un martes. El silencio de la noche a esas horas fue mágico. Sonidos lejanos era lo único que decoraba el ambiente. Las luces habituales de casas y edificios lucían más brillantes que de costumbre. Recuerdo haber tenido estos pensamientos antes de ir por un vaso con agua, inconscientemente preparándome para el show que vendría. Me asomé por mi ventana, contemplé por unos segundos la ciudad para después sentarme en el sillón de mi casa. Un breve silencio se apoderó de mi entorno. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen a mis oídos. Una calma aún más profunda que la que percibí momentos antes. Inmediatamente decenas de ladridos, trinos y maullidos al unísono empezaron a sonar. Humanos expectantes, aguardamos a lo que pudiera suceder sin tener absoluta idea de lo que vendría. A los pocos segundos la luz de toda la ciudad se fue. Por breves instantes toda la humanidad guardó silencio en la oscuridad. Bajo las cuatro paredes de nuestras casas nos sentíamos seguros y a la vez no. Tras ese momento la luz regresó y fue en ese momento en donde la función comenzó. Recuerdo haber escuchado un lejano sonido, una especie de turbina de avión que ligeramente y poco a poco iba en aumento. Un peculiar bullicio se empezaba a escuchar en las calles. Vecinos que trataban de convencerse y convencer a los demás de que esa realidad estaba sucediendo. A lo lejos un destello apareció en el cielo. Una especie de estrella se hizo presente en aquella noche especial. Aquel lucero con una indescriptible propiedad iba aumentando su tamaño y destello gradualmente. Llamadas telefónicas se escuchaban por diferentes lugares. Cantos, rezos y gritos se escuchaban decorando la situación. Inmediatamente sirenas se empezaron a escuchar. Alarmas vecinales y sonidos de alerta que jamás había escuchado coronaban aquel momento apocalíptico. Aquel sonido era ya muy cercano. Fue en ese momento cuando el silencio regresó. Aceptación, resignación, no sé cómo describir lo que sentimos en ese momento, pero las acciones por parte de los humanos habían cesado. Ahora era el momento de guardar calma y ser dignos presentes de aquel suceso sin precedente. Un pequeño temblor iniciaba a la par de que la luz que expedía aquel objeto era casi insostenible. Fue el último recuerdo que tengo. Eso, antes de que la oscuridad se eliminara. Algo chocó con la tierra. Una noche en donde no hubo ningún aviso. Ese día dejó de existir la vida por cuarta vez en la historia.